Grupo de Oro Presenta Reconoció que hasta el momento tiene el reporte de que hay 28 cuerpos identificados y llamó a no especular sobre el hecho, respecto a las versiones que circulan sobre que el enfrentamiento no fue así y que se trata de un ataque a civiles. Sobre las acciones a tomar después de lo ocurrido aseguró que se deberá trabajar para atender con mucha prudencia este tipo de eventos. Clases se retomarían a más tardar el miércoles. El gobernador Salvador Jara recordó que luego de los hechos registrados el viernes pasado en un rancho necuandureo, aseguró que se determinó suspender las clases dos días, por lo que este miércoles estarían retomando actividades. Sí, efectivamente, platicamos con el secretario de Educación, después de que personal de la propia secretaría visitó la zona y sí vimos que había tensión. Entonces, para no incrementar la ansiedad en las familias o en los niños especialmente, entonces decidimos suspender las clases un par de días. Pero ahora lo que ya me reportaron ahorita en la mañana es que todo está bien. Entonces yo creo que se van a reanudar mañana o pasado mañana las clases. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.